Estás a punto de conocer a uno de los ganadores de la promoción de Estapa Pepsi y gana uno de los 25 Hyundai. Ay, Guatelinda de mi vida, de mi corazón, no saben cómo estoy. Estoy muy nervioso, estoy muy agradecido, estoy muy feliz. Hoy es el último, el último ganador de esta promoción, la más importante y la más grande de la historia de Guatemala. Estoy aquí con cinco posibles ganadores y no saben yo en lo personal cómo les quiero agradecer haberme dejado entrar a sus casas, a sus oídos, pasarla bien unos ratitos juntos. Entonces, Guatemala, me los llevo, me los llevo en el corazón. Y pues bueno, vamos con la última, última, última entrega, el último carro de Hyundai, el último carro de Pepsi. Y por supuesto, alguien que me acompañó toda esta semana, que estoy muy agradecido también con él, Isan Yunas, un niñazo, un tipazo. ¿Cómo estás, mi querido Isan? Hola, muy bien. Qué bueno. ¿Cómo la has pasado? ¿Cómo la pasaste en la promoción? Pues me la he pasado muy bien contigo y pues la verdad es que estoy muy contento también de trabajar contigo y con Pepsi. Ah, gracias. ¿Y qué tal, Guate? Lindísima, ¿no? Sí, estoy muy contento de estar aquí también, como en Guatemala. Ya nos queremos quedar aquí, ya nos queremos quedar aquí, la verdad estamos pasando padrísimo. ¿Saben qué se van a llevar? Se van a llevar nada más ni nada menos que un H1 con 12 lugares, 12 pasajeros. Pueden avanzar un negocio, pueden hacer lo que quieran. Nos acompaña el licenciado de Gobernación, muchísimas gracias por dar fe a este concurso. Freddy, ¿cómo estás? Muy bien. Perfecto. ¿De dónde eres? De Ayamatitlán, Guatemala. Perfecto, muy bien. ¿Y qué harás con el carro? Disfrutarlo con la familia. No, bueno, pero sí, vamos. Vamos, sí, ese es el perfecto. Es una familia grande, ¿eh? Es un equipo de fútbol. Venga, ok, ahí está. Mi querido Marvin, ¿cómo estás? Bien, 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 muy bien. Esta noche estoy feliz de haber estado aquí. Muy bien, Marvin, con todo ese nervio que traes, también traes buena vibra. No te preocupes, tú mete la mano. Eso, venga, venga, mi querido Marvin. Señora Roseli, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Esa es la actitud, me da mucho gusto. Ok, señora Roseli, métenle la mano. ¿De dónde es usted? Regumera escuintla. Escuintla, muy bien, perfecto. Vamos con las últimas dos. Últimas dos de toda la promoción. ¿Cómo estás, María? Bien. Dame un abrazo, dame buena vibra. Más bien, te doy buena vibra, nos damos buena vibra y nos generamos muy buena vibra, corazón. Oye, ¿estás lista? Sí. Échale buenos deseos. Suerte. Venga. Ok, y quedó la huerfanita. ¿Cómo va a estar la huerfanita, corazón? Pues es la de la suerte. ¿Es la de la suerte? Claro. Pues a ver si hay suerte. Claro, ¿tú cómo la ves? ¿La ves con suerte? Yo creo que sí, podría ser. Yo la veo con suerte y con unos ojazos. ¿Corazón, estás lista? Lista. Venga, muy bien. Pues bueno, ahí estamos ya. Gracias. Prácticamente están entregadas las cinco llaves. Mi querido Isan, haz la pregunta. La pregunta del año es, ¿quién quiere el huevo? Nadie quiere huevo. ¿Nadie? ¿Seguros? Nadie quiere huevos. Nadie quiere huevos. Muchas gracias, bendita. Nadie quiere huevos y todo el mundo se la va a jugar. Vente. Vamos. Ahora sí se la va a jugar, papitos. Vamos a ver qué pasa. Freddy, véngase para acá. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que lo hace o no lo hace? Yo creo que sí, sí que se puede. Que sí que se puede. Yo creo que sí. Perfecto. Métela ya. No. Pero te la jugaste bien. Sí. ¿Me gustó? Está bien. Perfecto. Aplauso, muchas gracias. Marvin. Vamos. Creo que Marvin es de las personas más nerviosas que yo he visto en el juego. Vamos a ver, ¿estás listo? A ver, a ver. Métela. Tranquil, todavía no le des. Vueltea para allá. Una, dos, tres. ¿Qué es? ¡Oh! ¡Oh! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡No lo creo! ¡No lo puedo creer! ¡Qué felicidad! ¿Sabías que no ibas a ganar? No, pero me ocupaba. para la universidad este año casi termino casi termina la universidad se la lleva gracias por destapar pepsi muchas gracias muchas gracias felicidades también súbanse enseñas por favor qué emoción que no saben qué bonito qué bonito ha sido poder estar aquí qué bonito ha sido poder convivir con ustedes qué bonito ha sido poder ser parte de esta promoción de pepsi y sobre todo llevarme esas sonrisas ese corazón porque pepsi ha tratado de entregar estos 25 hyundai último modelo que seguramente le cambiaron la vida a muchísimos guatemaltecos pepsi siempre tiene promociones para mí el que regalé los otros carros ahora una para mí un huevo para mí para todos por favor señores y esta es una gran 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 noticia para toda la gente que me está viendo se acuerdan que se llama pepsi 25 destapa 25 hingais último modelo señores hay un carro 26 hay un carro 26 para todos ustedes por lo que me están diciendo que es un carro que es un carro que jamás en la vida ha habido en la promoción que es un hyundai que jamás se ha visto aquí en la promoción 2019 y que se van a impactar del carro que se va a regalar así es que ustedes sigan destapando y que va la noticia es un tipazo un aplauso por favor a izan que es un tipazo un niño lindísimo noble buena onda sigan destapando y ahora sí estás listo por la última vez en esta sección perfecto perfecto pepsi amalo 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 amalo